Yo te quiero que lo escuchen, porque a mi me parece un tema bien sabroso, bien chévere, se llama Solo Converte Y esto nos dice y suena de esta manera para mi hijo Luis XII, y ahí viene tu tema padre, ok? Porque si no te lo pongo, me encuero, me cae Un saludo para la señora Mayra Y se manda un saludo a mi esposa Mayra Rivas, estamos escuchando y tomando un cafecito, que bueno, soy de parte de Víter Acústico Señora, hay un saludote, el tema se llama Solo Converla Mi amigo Richard se enamoró de usted Y que le miente su mamá, será quien, a quien, a quien, a ver, déjame, a ver, a ver, a los del banco A los del banco, sí, chiquen a su madre los del banco Pero dígame que banco, hay muchos bancos Dígame que banco, señora Desde aquí les metamos su mamá Gary Rodríguez, buenos días Wow Que chinguen a su madre los del Banco Bancomer, es todo señora, ahí está Yo lo digo, a mi me vale Total, ni los conozco, me cae Señora, buenos días a usted y a su esposo Mi amigo Richard Saludos y un abrazo El tema se llama Solo Converte, enamoré de ti Yeah, ahí va Me alegro de tu cuerpo cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me suma el gaseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad Es que me quieres tener enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo converte me hace suspirar Eres lo mejor Lo que te ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Con mi tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Para mi amigo Noel Luna Bienvenido, buenos días Ya tenemos internet Dice Mr. Acoustico Que bueno, bendito Dios Ahí va, dice Saludos para la señora Paloma de Guadalupita Vía Facebook Y para mi primo Y Pato de Chamecla Buenos días Sale Tiki Se me cuida mucho, ok Cuidado con los pinches rayos Cuídense Mr. Acoustico No haga tierra cuando esté lloviendo Dice buenos días De Santa Cruz Familia Molina Cortés Bienvenidos, buenos días Tomás Molina El tema se le llama Solo converte Llegó Nelly Llegó Misael Y Mr. Kelly Y ahí va Que bueno que todo quedó ahí Que se les fue el internet Mr. Acoustico Todo quedó ahí No se preocupen Todo bien Feliz martes Todos los que ya tienen internet Y en toquita la bella Soy tan feliz Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo converte me hace suspirar Eres lo mejor Desde el pasado por Dios te lo juro Solo en tus besos me siento seguro Con mi tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero que... Ya está para ahí mi castañeda Buenos días Para Conchita Cortés Para Erika Méndez Buenos días preciosura de mujer Rapachurro Mami Dejamos hasta las estrellas Música Mándale un saludo por favor a los casi guapos Ya se parecen a mí de guapos Es todo, Gabriel Muñoz El Pato de Chomecla Saludos carnalitos Hasta la ciudad de los vientos Saludotes Saluditos Foris desde Los Ángeles, California Mi amiga Beatriz Sánchez Buenos días De ambos de las estrellas Bueno pues vamos a continuar Está conmigo también una de mis hijas Vía Facebook, buenos días Hija, que tengas